Saludos Saludos Tan y shika yuhuu Tu vehicle viniyan� Tan y shikushiyun Tu vehicle viniyankuyushiyun Tan y shika yuhuu Tu vehicle viniyan Tan y shikushiyun Y el saludo es Para toda mi gente de los Angeles Caicuyane Para mi amigo Margarito Ángel Música 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 Saludos Para mi amigo Raulillo y su chilena contagiosa Y que siga sonando la música mixteca Hoy no vas Ay, ay, ay Y que siga sonando la música mixteca